La Fundación 2032 y en su nombre el presidente del Real Zaragoza, Cristian Lapetra, recogió ayer en Calanda el Tambor Guerrero, premio que otorga desde hace más de 15 años la peña zaragocista Víctor Fernández. Esta es la segunda vez en la historia de este galardón que el instrumento tan característico de la Semana Santa Calandina y Bajo Aragonesa lo recibe una entidad y en este caso la persona que la representa que no es jugador de la primera plantilla. Ya ocurrió en 2006 cuando el galardonado fue el por aquel entonces entrenador del conjunto blanquillo Víctor Fernández. Pues es un premio destinado al mejor jugador de la campaña anterior, la campaña anterior no fue nada buena, pensábamos por lo menos intentar subir, no fue así, además ha habido desbandada este verano de jugadores y creíamos que no era momento de premiar a ningún jugador, entonces salió la posibilidad de premiar a la Fundación como premio a la salvación al aportar el dinero y esperamos a que el presidente para recoger el premio. El presidente del club, Cristian Lapetra, dijo sentirse muy contento y sorprendido por recibir el tambor. No dejó pasar la ocasión para dejar sentado que premios como el que entrega la peña zaragocista Víctor Fernández de Calanda son todo un ericiente para seguir trabajando por y para el Real Zaragoza. Sí, bueno, es la misión de la Fundación que nace para salvar al Zaragoza y en ello estamos el Consejo de Administración y poco a poco vamos haciendo cosas, haciendo club, haciendo empresa y tratando de devolver lo antes posible al club a donde se merece, que es la primera división. En el acto también se contó con la presencia de dos jugadores del primer equipo, el portero Oscar Wally y el centrocampista Álvaro Tierno. Por su parte, la Federación de Peñas regaló una nueva bandera para la peña carandina en su vigésimo aniversario.